Mi nombre es Ana Cristina Vargas, soy de Caracas, Venezuela y soy arquitecto y recién terminé un posgrado de diseño urbano. La idea era invitar a jóvenes de la comunidad a que identificaran los espacios públicos a través de imágenes y a su vez que los mapearan, o sea, ubicaran en un mapa todos estos espacios, hiciéramos como un gran mapa colectivo. Luego de este primer taller, decidí ir para India con una especie de beca de investigación de MIT. Yo quería aprender un poco de cómo eran los asentamientos informales allá, lo que significa que la gente vive en casas muy, muy pequeñitas, las condiciones sanitarias son críticas. El hecho de fotografiar y registrar lugares que de repente pasamos todos los días, pero no volteamos dos veces a verlo, a ver los detalles, si hay un árbol bonito que produce una sombra, si hay un rincóncito donde es agradable sentarse a conversar. Son lugares a veces que uno los pasa, pero no los observa realmente. Entonces, ¿qué es lo que la cámara permite que observemos? Y no solo que observe uno como fotógrafo, sino que se puede compartir esa fotografía con el resto de la comunidad y hacer evidente que algo hay especial en algún espacio público de la comunidad. Y lo más importante de darse cuenta de que somos parte de un todo y que toda la comunidad es importante es que entonces empiezan los jóvenes a apropiarse de su comunidad. Los niños, sobre todo en las edades entre 11 y 13 años, están un poco creando sus propias opiniones sobre su entorno. La idea es un poco despertar el interés en el tema urbano de toda la comunidad y que ese primer interés lleve un poco como a esbozar ideas de lo que se podría hacer. Idealmente, el taller termina en transformar un pequeño espacio, una pequeña transformación. En un caso en India fue simplemente pintarlo y limpiarlo. Entonces, no son grandes obras públicas que los niños hacen, pero sí son semillitas de ideas que se pueden replicar. Creo que esta idea no se trata de hacer grandes obras públicas metropolitanas, sino se enfoca en comunidades pequeñas de escasos recursos. Hoy en día, más de la mitad del mundo vive en asentamientos informales, más aún en los países en desarrollo. Este tipo de iniciativas pequeñas pueden empezar a hacer un cambio, que es una pequeña semilla que va creciendo. No van a salvar a todos los barrios, igual va a necesitar el gobierno que arregle todas las carreteras, que ponga aguas blancas, que haya drenaje para las aguas negras, que llegue electricidad. Todo eso sigue siendo necesario. Sin embargo, el tema del espacio público, el espacio de la comunidad debe pertenecer y ser un reflejo de la comunidad.